Hola, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu vamos para la resolución del enunciado número 8 el cual habla de unas matrículas universitarias que hace parte del taller de lógica de programación recuerden que estos enunciados los pueden descargar una versión de PDF de este archivo en cualquiera de los videos que he subido y vamos a leer muy bien el enunciado vamos a entender muy bien el problema antes de empezar a resolverlo aquí dice, se desea obtener el valor de la matrícula de un estudiante cuyo valor se calcula de la siguiente manera en un subprograma si toma menos de 20 créditos paga el valor paga el crédito a valor normal entonces aquí tenemos dos datos de entrada que es los créditos que va a tomar el estudiante y el valor que va a pagar por cada escritorio y aparte eso tenemos una condición que si son 20 créditos o menos es el valor ahora ese es el valor de la matrícula va a ser el crédito por el valor ahora si toma por encima de 20 créditos los créditos extras solamente el adicional o sea los primeros 20 van a valor normal del 21, 22, desde ahí en adelante esos van al doble del valor normal si el estudiante es de estrato 1 o 2 o 3 recibe los siguientes descuentos entonces el otro dato de entrada tenemos también que pedir el estrato entonces si es de estrato 1 le vamos a dar un descuentazo del 80% si es de estrato 2 le vamos a dar un descuento del 50% y si es de estrato 3 le vamos a dar un descuento del 30% pues ojalá no conozco la pregunta de la universidad que lo haga pero muy buena ojería debería ser así además los estratos 1 y 2 reciben subsidio de alimentación y transporte de la siguiente manera lo cual lo debemos de calcular en otro subprograma entonces aquí dice que haga un subprograma para esto y otro subprograma para esto pues realmente vamos a hacer varios subprogramas para el estrato 1 el subsidio de alimentación es de 200 mil pesitos y para el estrato 2 el subsidio de alimentación es de 100 mil bueno pues aquí yo estoy utilizando valores que utilizamos en moneda legal colombiana pero si usted está viendo este video en otra latitud pues ya usted acomoda el enunciado que sean valores que no sean muy grandotes o muy pequeñitos pues dependiendo de su moneda local después al final vamos a mostrarle al usuario cual es el costo de la matrícula y el valor del subsidio entonces vamos a hacer siempre estos programas estos enunciados lo que se van volviendo es más largos no es que sean más difíciles no que son más grandes y entre más grandes sean pues no se dejen asustar por un enunciado grande un enunciado grande que uno no sabe hacer no es porque no sepa programar es porque no sabe leer entonces tenemos que hacerlo lentamente lentamente, lento pero seguro entonces vamos a empezar pidiendo los datos de entrada aquí tenemos tres datos el número de crédito es el valor del crédito y el estrato del estudiante entonces vamos a pedirle esos datos al estudiante entonces vamos a mirar acá vamos a hacerlo vamos a hacerlo aquí vamos a tomar este a ver este otro que he hecho vamos a cobrar aquí el ejercicio número 6 que es el que pedimos ya unos daticos y vamos a copiar este ejercicio número 6 vamos a copiarlo con perdón aquí el último que hicimos nosotros fue el ejercicio 7 voy a tomar el 6 me conviene más el 6 y vamos a tomar el 6 y con el 6 vamos a hacer este perdón el 7 voy a copiar aquí este 7 perdón ejercicio 7 vamos a copiarlo y vamos a pegarlo como ejercicio número 8 de aquí tenemos el ejercicio número 8 bueno solamente me equivoqué pido entonces vamos a colocar aquí pido datos de entrada vamos a borrar esta parte de cálculos ahorita lo hacemos bueno entonces aquí cuáles son los datos de entrada de nuestro enunciado entonces lo primero que tenemos que pedir es el número de créditos entonces vamos a pedir de aquí ya no le pedimos el número de escritorio sino número de créditos vamos a copiarnos este mensajito número de créditos y vamos a declarar una variable llamada la variable de créditos ahí está la primera variable el siguiente dato que vamos a pedir es el valor del crédito voy a coger el valor del crédito y vamos a llamar y vamos a llamar una variable llamada valor crédito mira que cuando utilizo una variable de dos palabras por ejemplo valor y crédito el estándar dice que debo iniciar con minúscula ya que la primera palabra es minúscula todo da valor y la siguiente palabra que es crédito viene con la C mayúscula eso permite que uno rápidamente como programador identifique que hay dos palabras y lo lea así de corrido valor crédito fácil sin problemas lo otro que vamos a pedir vamos a pedir una variable en el cual vamos a pedirle el estrato del estudiante estrato del estudiante vamos a pedirlo aquí estrato del estudiante vamos a tener aquí la variable y esta variable vamos a llamarla la variable estrato bueno entonces acá tenemos que hacer varias cosas entonces lo primero tenemos que calcular cuánto es el valor de la matrícula entonces ahí dice entonces vamos a calcular una función que nos diga cuál es el valor de la matrícula de la siguiente manera entonces cálculos vamos a calcular el valor de la matrícula en un procedimiento entonces recuerden que vamos a escribir aquí public static y vamos a colocarle el tipo de datos que va a devolver el valor de la matrícula el tipo de datos que va a devolver el valor de la matrícula va a ser un entero y esto se va a llamar cálculo matrícula para el cálculo de la matrícula ¿qué necesitamos? necesitamos un entero vamos a necesitar el número de créditos vamos a necesitar otro entero que es el valor del crédito y vamos a necesitar también para el cálculo de la matrícula también necesitamos el estrato y otro entero que se llama el estrato es una función que nos devuelve un entero y que devuelve tres parámetros entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a declarar aquí una variable primera una variable interna en esto que se va a llamar valor matrícula y el valor de la matrícula inicialmente sin descuentos es igual a qué? al número de créditos por el valor del crédito ahí tenemos el valor de la matrícula inicialmente pero hay unos descuentos dependiendo del estrato entonces si el estrato es uno si el estrato es dos si el estrato es tres entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar aquí una nueva cosita que es una sentencia switch entonces switch es parecido como a un if pero este nos va a decir no nos toca preguntar de otra manera switch estrato aquí le decimos case uno es decir cuando el estrato sea uno entonces ¿cuánto es el descuento? entonces vamos a declarar aquí una variable para hacerlo bien claro vamos a declarar aquí una variable llamada descuento y inicialmente vamos a decir que el descuento es cero entonces vamos a hacer case uno caso uno cuando el estrato es uno entonces el descuento es el 80% entonces vamos a decir que descuento va a ser igual al valor de la matrícula por el 80% o sea por el punto 8 y aquí nos obliga a colocar una instrucción que se llama break para que funcione ahora esto saca error porque estamos almacenándole un valor con decimales a una variable que se entera entonces le tenemos que hacer un casting entonces casteamos esto entonces ahí está y ya nos saca error eso era si era uno vamos a hacer lo que pasa para el valor 2 y para el valor 3 ahora si el estrato es 2 entonces el descuento es del 50% y si el estrato es 3 el descuento es del 30% entonces aquí ya calculamos entonces aquí ese switch es otra forma de hacer como NIF hubiera sido lo mismo decirle si estrato es igual a 1 entonces haga lo mismo matrícula de lo contrario si estrato es igual a 2 de lo contrario si estrato es igual a 3 es otra forma cuando son preguntas así sencillas de una serie de valores es más eficiente hacerlo con una instrucción switch que hacerlo que con un IF al final ya tenemos calculado el valor de la matrícula entonces vamos a decir aquí return ¿cuánto es el valor de la matrícula? el valor de la matrícula va a ser igual a valor matrícula perdón valor matrícula menos el descuento y ahí ya nos va a devolver este programa nos está diciendo cuál es el valor de la matrícula entonces aquí en cálculos podemos decirle podemos tener una variable llamada matrícula y decimos y decimos ¿qué matrícula va a ser igual a cálculo y llamamos la función al cálculo de la matrícula y le pasamos como parámetro los créditos que pedimos aquí el valor del crédito que pedimos aquí y el estrato que pedimos entonces en la variable nos va a venir hace este cálculo este cálculo retorna el valor de la matrícula menos el descuento bueno ahora nos dice que haga el enunciado dice haga un subprograma para esto y ya lo hicimos ahorita dice además los estratos unidos reciben subsidio de alimentación y transporte de la siguiente manera la cual se debe calcular en otro subprograma entonces vamos a hacer un subprograma que nos calcule el subsidio entonces así como tenemos un programa que nos calcula la matrícula vamos a tener aquí otro método público static este también nos devuelve un entero y este lo vamos a llamar cálculo subsidio para el cálculo del subsidio el único parámetro que dependemos es del estrato entonces coloquemos aquí entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a declarar una variable entera llamada subsidio y vamos inicialmente a hacerlo igual a cero porque es importante hacerlo igual a cero por ejemplo aquí el descuento es igual a cero si el estudiante no es ni de estrato 1 ni de estrato 2 ni de estrato 3 de cuánto valor queda el subsidio el subsidio queda perdón el descuento queda de valor cero entonces no le va a dar descuento lo mismo vamos a mirar aquí el subsidio entonces aquí similarmente vamos a hacer también otro switch para el estándar le damos el switch estrato y vamos a decirle switch estrato y vamos a decirle aquí case 1 entonces aquí que es lo que pasa miremos el enunciado si el estrato es 1 el subsidio va a ser de 200.000 entonces le decimos aquí el área de subsidio haga el igual a 200.000 ahí está bien ahora y aquí le tenemos que colocar siempre nos pide que coloquemos aquí la sección break ahora si el el estrato es si el 2 entonces aquí le vamos a decir que el subsidio va a ser de 100.000 pesos si no es ni estrato 1 ni estrato 2 la variable subsidio que va a quedar con un valor de 0 y aquí le damos así return el valor que va a devolver esta función es lo que calculamos en la variable subsidio ahí está entonces aquí le vamos a decir en cálculos aquí aquí como tenemos una variable matrícula vamos a tener otra variable llamada la variable subsidio aquí y subsidio aquí va a ser igual al cálculo de subsidio con el estrato entonces ya tenemos el valor de la matrícula y el valor de subsidio que lo calculamos en dos subprogramas y así hacemos que nuestro programa principal solamente pide datos llama los funciones y muestra resultados no hacemos cálculos complejos en el programa principal entonces aquí vamos a colocarle el mensaje entonces aquí vamos a colocarle costo de matrícula entonces vamos a colocarle aquí ese mensaje vamos a colocarle aquí costo de matrícula y aquí el costo de matrícula está almacenado en una variable que se llama matrícula y la otra vamos a colocarle aquí valor de subsidio y aquí donde dice valor de subsidio vamos a ponerle aquí está almacenado en una variable llamada subsidio muy bien yo creo que siendo así ya esto debería funcionar este es el primer programa que hacemos con dos subprogramas y vamos a probarlo vamos a decirle chip F6 y vamos a probarlo con los mismos datos número de créditos vamos a probarlo que nos dé igualito 25 créditos valor del crédito a 85 mil estrato del estudiante este pongamos el estrato 2 entonces aquí nos aparece que el costo de la matrícula es de 101 millón 62 mil 500 epa aquí 25 85 mil 25 85 mil estrato del estudiante bueno aquí nos dio diferente ahorita miramos porque costo de la matrícula nos da 162 mil 500 valor de subsidio nos da valor de subsidio nos da mil está bien ahora venga miremos a ver porque nos dio 162 vamos a probar entonces vamos a probar si el error lo tengo en el enunciado o si lo tengo en este programa entonces si cogemos 25 créditos por 85 mil eso nos da 2 millones 125 mil si o que ah ya 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 es que aquí si hay un error el error bueno ahora si esto le restamos el descuento o sea cuando es estrato 2 el descuento es del 50% si esto lo multiplicamos por .5 nos da 1 millón 62 mil 500 está correcto y en este caso podemos decir que este enunciado está correcto nos dio de pronto tenía un porcentaje mal enunciado ya voy a arreglar aquí el archivo este es el lo que nos dio acá es el resultado correcto voy a actualizarles incluso el actualizarles incluso el enunciado para no para no generar ahí está de la forma correcta ahora probémoslo con otro valor un estudiante de estrato más alto ya no le debe dar descuento veremos aquí el número de créditos ponga que tomó 23 créditos el valor de crédito pongámosle también 85 mil y sumamos con un estudiante de estrato 4 ve que ya dice que el costo de la matrícula es un millón 955 mil y tiene un valor de subsidio 0 siendo así voy a también a colocar aquí esto lo voy a llamar prueba 1 para que nos quede con dos pruebas luego les actualizo el pdf y vamos a hacer aquí más bien una prueba 2 listo ahí está siendo así ya hemos dado por finalizado siendo así hemos dado por finalizado el ejercicio número 2 bueno el ejercicio número perdón el ejercicio número 8 el ejercicio número 9 habla de una empresa de envío de mercancías este enunciado van a trabajarlo con mucho cuidado es bien bien importante que lo intenten hacer ah bueno no 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 yo si tengo un error en este programa aquí nos faltó algo aquí dice si el crédito toma 20 si el crédito aquí nos faltó esta condición si toma por encima de 20 créditos se pagarán los créditos extras al valor adicional por eso fue que no nos dio lo mismo vamos a darle aquí control z que aquí si tengo un error este dato si está incorrecto si nos debe dar 1.235.000 ¿por qué? porque no estamos teniendo en cuenta esta condición vamos a formatear aquí ¿qué es lo que pasa? recuerden que el valor de la matrícula si toma menos de 20 créditos eso no lo estamos haciendo acá entonces vamos a tomar en cuenta esta vamos a tomar en cuenta esta esta condición entonces vamos a hacer lo siguiente primero voy a copiar aquí esto vamos a pegarlo aquí vamos a declarar primero la variable valor matrícula vamos a declararla en cero y ahorita vamos a hacer esta pregunta no lo estamos haciendo si el número de créditos es mayor a 20 si el número de créditos es menor o igual a 20 no hay problema el valor de la matrícula va a ser igual a los créditos por el valor del crédito no hay problema el problema está cuando son más de 20 créditos no le estamos cobrando los créditos al valor adicional entonces cuando son más de 20 créditos aquí es donde tenemos el problema entonces le estamos diciendo el valor de la matrícula va a ser igual a los créditos entonces vamos a decirle es igual a 20 créditos por el valor del crédito que le estamos cobrando ahorita más tenemos que cobrar los créditos adicionales entonces vamos a decirle créditos menos 20 ¿cuántos créditos? son 25 créditos cobra los primeros 20 créditos al valor adicional pero los 20 entonces cogemos 25 menos 20 nos da 5 estos 5 créditos los tenemos que multiplicar por el valor del crédito por 2 ahí estamos diciéndole que estos créditos son el crédito adicional con razón no nos daba lo mismo vamos a probar con este cambio mira si estaba inicialmente bueno el enunciado no tengo que actualizarles nada vamos a probar con 25 créditos 85 mil de un estudiante de estrato 2 y nos tiene que dar exactamente lo mismo entonces 25 créditos 85 mil de un estudiante de estrato 2 ahí está 1 millón 275 mil que es exactamente lo mismo que nos había dado acá entonces inicialmente si teníamos esto entonces ojo nos había faltado esta condición que aquí ya la tenemos en cuenta bueno ahora si está perfectamente bueno este es el enunciado les recomiendo que traten de hacer por su propia cuenta a moto propio traten de hacer el ejercicio número 9 que se llama envío de mercancías traten de hacerlo ustedes esfuércesen en realizarlo así hacerlo con procedimientos porque luego vienen los enunciados número 10 y 11 que si son un poquito más complejos pues no son más complejos yo diría que son más largos hay que tener mayor capacidad de análisis y de lectura eso es todo por el momento no olvides darle manito arriba si te ha gustado el video y si te ha gustado el tutorial de mejorar la lógica de programación nos vemos en el siguiente traten de hacer este nuevo ustedes hasta la próxima